Creo que la dinámica que se está empezando en este proceso tiene un nivel muy acertado porque hace que todas las personas que estamos acá nos involucremos de lleno en este proceso. El espacio me sirve a mí para empoderarme de las condiciones y de las actividades desde el ente gubernamental y desde el quehacer privado de las fundaciones para que por medio de mi fundación también nosotros podamos empoderar a la comunidad con la que nosotros venimos trabajando.